Cada vez que abres la boca alguien pierde un diccionario Joder no me vengas con tu absurdo comentario Este merario lo escriben sin saber hablar Y luego para leerte te tengo que descifrar así que Chitón mientras subo el listón Me sudan los cojones tu puta mierda opinión Por mucho que lo grites no vas a tener más razón Cabezón agacha la cabeza y chitón Es el ping pong de la conversación Bueno hablar contigo más bien es como un frontón Las devuelves pero falto de cohesión Tranqui, te dejo hablar si te hace ilusión Es el claxon que suena en mi cerebro cuando hablas I see your reaction y te rayas, me rayas Voy a llamar al rey pa' que te diga de una puta vez Porque no te callas y bla 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 todo el rato hablando Déjame tranqui que estoy fumando Bla 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 mira que estas pesadico Lo entendí a la primera Me explico bla 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 todo el rato hablando Déjame tranqui que estoy fumando Bla 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 mira que estas pesado Te juro que a veces me encanta cuando te digo chao La vecina me miraba mal porque soy un fumeta Y ahora su hijo es cacheado por cuatro secretas En casetas bla 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 tras cada esquineta El pico lleno mierda y el alma obsoleta Respeta como zancadillas entre atletas Amor al odio como hate en ZGZ Llámame hater o fan de su high es mi receta Rallao como pan de croqueta y toda la puta vida con el boom y el clap es algo crónico Sea con sample o slap, electrónico, en Zaragoza o en el tórico Lo teórico es que me sienta eufórico Carra, prodúcelo, rap, coma etílico, crítico, anticrítico Si no es por ellos ni subías el listón Es algo empírico como hacer de esto un clásico O atípico como caviar con cucharada y plástico O un cambio drástico en la forma Chico, ¿quién lo deforma? No hay norma normal para esta horma Soma y pilla de esta tromba O metralla de esta bomba Llega desde la sombra y te hace heridas muy Onda, sí No, no te confundas y quiero cantar canto No porque me lo pidas tú Ni tu crew con esa actitud Habla, bla, bla, deis como vaca Sí, yo no te diré ni mu Solo fum, fum, fumo Me consumo, solo asumo Que somos humo Todos, uno En esta esfera Nadie espera Tú habla lo que quieras Mientras yo el mundo me lo como Y no me asomo Ni miro pa' atrás No me hace falta Ya aprendí de las tortas ¿Qué me cuentas? ¿Qué me importa? Vivir libre con mi propio yo Es lo que reconforta